Yo, quería ver si podías cambiar la fecha del concierto. Justo ese día, estoy en mis días. Necesito estar al 100% en tu concierto. No puedes detener el mundo en esos días. Cotex Control absorbe más y neutraliza olores naturalmente. ¡Estar enseño en todo es lo natural! Cotex Control, tus días bajo control.